Música 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 y la podía Música 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 Ayer. ¡Nos chatea! No te quites bien confiar para Andamarín. A veces hacemos cosas que no queremos, pero hacemos hacer palias por la cena. Tengo también que suerte luchando, mi niño no lo he de temer, pero nunca lo canta, no estás tenada. El día de arriba estaba, el día de aquí perfecto. El día cuando suena con flow y con swing, deseamos que un día de feliz para Andamarín. Que para Andamarín también ha dado Amarín. Y esto es para ti. Y nos promueve la rumba con tu alucen Y le voy a mostrar a tu 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 Para que no voltees tu y no me bajas De pa' y tomo de la roja de la monja Mueve con mi ritmo de la monja Pa' que no bailes la mia rida la mariota Mueve con mi ritmo de la monja Pa' que no bailes la mia rida la maridea Que también nunca se olvidan Siempre pensando en tu pista Por niña de su vital Pase el tiempo y el que quiere no te olvidan Esto te lo contamos con una alegría Y en tu vida Yo quiero que te ve Aunque sube mucho Y aquí Los señales por yo Ellos son de los flores, de los flores, de los flores En las pequeñas del bebé Por tu pelo de la mía Por tu pelo de la mía Y yo por el levantando Mi niña de la mía Tieno de alegría Tiene de 3 años con su tonta Se va muy bien con su tonta ¡Suscríbete al canal!